Hola amigos de Huertos Urbanos Querétaro, hoy hablaremos de la cosecha de pepino en maceta, acompáñame. Aquí ya estamos a finales de mayo y como ven la polinización manual sí funcionó, porque se ve que van creciendo muchos pepinos. Aquí como ven tenemos unos grandes que ya están listos para cosechar y tenemos otros que están creciendo. Sin embargo el ambiente aquí en Querétaro ha estado más húmedo que lo normal, ya que se están adelantando las temporadas de lluvia y como ven los pepinos son susceptibles a hongos, así que lo trataremos con azufre agrícola. No sabes qué es, te dejo un enlace en el vídeo. Vamos a colocarlo y a esperar unos días a que separe la cepa del hongo. Aquí ya pasó una semana y la verdad tuve que podar todo porque los días siguientes estuvo lloviendo diario, así que yo ponía el azufre y la lluvia lo quitaba, por lo que decidí podar todas las hojas que tenían el hongo más avanzado. Coseché los pepinos que estaban listos y dejé esto para que siga su desarrollo. Como ven las hojas nuevas van saliendo sanas, así que estaremos al pendiente de que el hongo no vuelva a aparecer, aún así vamos a seguir con el tratamiento de azufre agrícola para terminar con el hongo. Aquí ya pasó una semana y como ven se ha ido recuperando, pero los pepinos que quedan pues al parecer son los últimos. Este lo vamos a dejar para que sea un pepino maduro de donde poder sacar las semillas. Y este lo vamos a cosechar ya que está tornando amarillo y comienzan a amargarse. Este de aquí no alcanzó a desarrollarse, si se fija no alcanzó el tamaño pero ya comenzó con su proceso de maduración. Las hojas como ven ya se han estado recuperando. Y es que de verdad la lluvia no ha dado tregua. No está lloviendo tan seguido como en temporada de lluvias, pero es más, ni siquiera debería estar lloviendo aún. Así que esto es atípico. Como ven el hongo no cede. Seguiremos con el tratamiento pero aquí es donde debemos decidir si realmente vale la pena gastar recursos en la planta que está débil a pesar de que hemos nutrido con humus de lombriz cada mes. Entonces aquí voy a cosechar los que ya están listos. Les dije que dejaremos uno para semillas y el otro lo cosecharemos que al parecer será el último de nuestra cosecha. También quitaré este pequeño que como les dije ya no tiene mucho fin que siga consumiendo los recursos de la planta. Y veremos si este que queda logra desarrollarse correctamente. Por lo pronto seguiremos con el tratamiento y vamos a cortar las hojas hongueadas y a colocar el azufre agrícola y pues nos llevamos tal vez nuestro último premio. Aquí estamos a principios de julio y como ven la planta se ha ido recuperando. No del todo pero la verdad es que no ha floreado mucho. Este pepino de aquí atrás al parecer será lo que ya dio un crecimiento. Y el otro pepino que dejamos para semillas pues ya está completamente amarillo así que este lo podemos cosechar y nos servirá para sacar semillas para siembras posteriores. Yo sí les recomiendo algo. Si sus plantas de pepino como estas no dieron un buen rendimiento mejor consigan la semilla y empiecen desde cero. Claro siempre respetando el calendario de siembra. Si sí dieron un buen rendimiento pues adelante. Yo aquí les muestro cómo es que debemos dejar uno o dos pepinos para maduración de semillas. Aquí ya pasó otra semana y la verdad he decidido quitar la planta. Ya que no se ha recuperado del todo de los hongos y es mejor ocupar ese espacio para otra siembra. Yo sé que muchas personas les gusta aferrarse a sus cultivos. Yo era una de ellas. Pero cuando una planta no se ha podido recuperar del todo en plagas y se han gastado recursos para nutrirla y tratarla entonces su sistema no es fuerte y por ende seguiremos con problemas y productos de mala calidad. Así que aquí sí te recomiendo quitarlo. Aún así el pepino es sensible al frío. Así que si no tienes invernadero y en tu zona desciende el clima en invierno tú observarás que acercándose los meses de frío comienzan a plagarse de todo. Eso nos indica que es momento de quitar el cultivo del huerto. Recuerda desinfectar el sustrato con las técnicas que te enseñé antes de cultivar algo más en esa maceta. Y pues aquí te muestro en teoría cómo debes obtener tus semillas de pepinos maduros. Las semillas de los pepinos maduran cuando el pepino está conectado a la planta y sigue recibiendo etileno que es un tipo de gas que le ayuda a madurar. Pero también hemos hecho experimentos con pepinos que maduran fuera de la planta y sale igual. Así que tú decides. Lo que debes hacer es sacar las semillas y como te expliqué al principio de los vídeos del pepino debes quitar la membrana de las semillas y ponerlas a secar para que éstas puedan sembrarse. También les dejo un vídeo sobre un producto natural que puedes utilizar para proteger y guardar tus semillas por mucho tiempo. Espero te haya servido este vídeo para tu próxima siembra de pepino y a sembrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!